Hoy está dulce melodía Hoy no es como cualquier día Quizás está nublado afuera pero todo cambia Siempre hay una fría mañana Mil motivos pa' quedarse en la cama Si te abrigas a la afuera y verás como todo cambia Cambia, cambia todo Cambia, cambia el mundo Cambia, cambio yo y cambia tú No importa el lugar donde esté Yo siempre estaré contigo Te recuerdo a veces porque eso también cambia Dejar de matar animales Parar de comer porquerías Eso va a salvar el planeta Vamos a cambiar Cambia, cambia todo Cambia, cambia el mundo Cambia, cambio yo y cambia tú Sin lluvia nada existiría Sin tormenta el sol no saldría La vida es ahora mientras todo cambia Es tu luz la que despierta la vida Tanto amor que sana heridas Esa paz, esa paz que siento dentro y que todo lo cambia Cambia, cambia todo Cambia, cambia el mundo Cambia, cambia yo y cambias tú Cambia, cambia todo Cambia, cambia el mundo Cambia, cambio yo y cambias tú Cambia, cambia todo Cambia, cambia todo Cambia, cambia todo